¡Guau! ¡Pero qué divertido es esto! ¡Toma! ¡A ver! ¿Tú también? ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Auxilio, por favor! ¡No nos vayas a matar! ¡Oye! ¡No tenemos miedo! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Chicos! ¡No intenten esto en casa! ¿Lo oyeron? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Nos va a matar! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta pipa está deliciosa! ¡Oye, enciende! ¡Vamos! ¡Necesito un encendedor! ¡Con este cerillo basta! ¡No me puedo quejar! ¡Uy, qué miedo! ¡No, por favor, ayúdeme! ¡No, no la quiero! ¡Que no la quiero! ¡Tómala! ¡Oye! ¡No! ¡Vaya! ¡Por favor, no lo logro! ¡Moriste, idiota! ¡Vaya! ¡Te vamos a llenar con esferas de colores! ¡Muy bien! ¡Este es el pago que tú mereces! ¡Oye! ¡No! ¡Se murió él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí podemos hacerlo! ¡Oh, pedazo de queso! ¡Oye, una serpiente! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Oye! ¡Con esto retrasaré un poco! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Solo un poco! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien, amigo! ¡Tira fuerte! ¡Aquí vamos! ¡Vamos a ir hacia allá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Oye! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Quítame esto! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Detente! ¡Oye! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Retrocede, idiota! ¿Te dije que no? ¡Maldito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vas a poder! ¡Aquí voy! ¡Un poco más arriba! ¡A ver! ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Oye! ¡Si te acercas un poco más, ¡te voy a matar! ¡Toma! ¡Oh! ¡Uh! ¡María! ¡No! 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 ¡ं! ¡An! Gracias por ver el video.